Chicuelos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta noche tenemos Videaco, más que nada como festejo, porque volvieron los servidores de Chile, volvieron a ponerlos porque ya era bueno, chicos, ya era hora, pues hombre, han vuelto, han vuelto los buenos MS, chicos. La buena conexión, bueno, ahora lo veremos porque jugamos en la tarde algunos partidos, les voy a dejar la recopilación de los goles que metimos con el equipo que les voy a mostrar ahora y les daré mi opinión al respecto. Igual ustedes pueden dejarme ahí qué les pareció la vuelta de los servidores y si les va bien la conexión o no. Bueno, chicos, pero antes de eso, les tengo aquí cinco picks. Ojo que mañana les voy a traer vídeo abriendo los máximos picks que pueda porque no me he hecho picks en esta semana ningún, ninguno, básicamente ningún. Estos son los primeros picks que me hago, chicos, de 82 o más. Así que los voy a dejar guardados para mañana, ya, porque ya salen los Ultimate. Recompensas de FUT Champions, horrible. Horrible. Hasta el momento creo que no ha salido más. Bueno, están las recompensas ahí que van a dar TOTS de Liga Principal de 91 o más, pero no Ultimate. No te aseguro Ultimate. Te puede salir cualquiera, básicamente. Cualquier TOTS horrible te puede salir ahí. Entonces eso es lo malo, chicos. No tenemos buenas recompensas. Y al menos por ahora tal vez sale después nueva info. Y lo otro. Vamos a abrir esta mugre. Bueno. Ah, se vienen. Está filtrado, amigo, un evento de... Está filtrado hace tiempo, pero ahora parece que están... Uy, bien. Está casi confirmado ya que sale porque están filtrando cartitas, chicos. Están filtrando cartitas de fin de una era. Muy buenas cartas. ¡Ay, TOTACO! Bye, 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 bye. Uy, buena cartita, buen ritmo. Pueden físico. Oye. 1.83 del MLS gringo. Oye, ojo el detalle, es chico. Bueno. Oye, buenos picks. Claro, el tema... Uy, viene ahí. El tema es que van a estar nerfeados mañana. Ese es el tema. Ese es el asunto. Bueno, aquí me sale uno horrible. Pero viejo. Dos... Tres caminantes y uno TOTS. Muy bien, chicos. Muy bien. Igual los voy a guardar para mañana, para el video. Ya. Merecemos ahí un videaco con esos picks. Bueno. Se me olvidó lo que les iba a comentar. Este es el equipo, chicos, que probamos hoy día. Nos hicimos a Ozymen. Lo vamos a ocupar este fin de semana. Ya saben que nos tocó aquí Berardi con tonal y rojito. Los vamos a ocupar. Probamos Inmóviles. Ahora les mostraré también la repetición en los goles que metimos con él. Y, ¿qué más probamos? Bueno, estos dos básicamente, sí. Ozymen con Inmóviles. Hoy día, así como cartas nuevas. Y bueno, chicos. Ahí está. Les voy a dejar ahora con la recopilación de los goles. Y, obviamente, el testeo del nuevo server. Bueno, el servidor que volvió. Chile, no. El 20. Que no había... Ojo. Ah, bueno. Ah. Ah, bueno. Buena velocidad y buen tiro, chicos. Uy, qué lindo gol, chicos. Qué lindo gol. De delantero. Delantero ahí nato. Uy, aquí se ve. Uy, qué buena. Qué lindo, chicos. Fue lindo el pase, pero la carrera, chicos, de Ozymen. Espectacular. Buen tirado. Es como gordito de las caderas. Ojo. Uy, qué acelerón. Qué acelerón. ¿Vieron eso, no? Ahí, pim. Tómalo. Tin, tin, tin. Va volando, chicos. Va volando. Ah, bueno, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura, hombre? La mandó a guardar. Amigo, ¿quién hizo el gol? ¿Uno de Bélgica, o no? ¿Así, igual? ¿Igualito? No. Uy, nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, nos vemos. ¿Qué es esta carta, chicos? ¿Qué es esta carta? Son los servidores, no es la carta. Son los servidores, chicos. Bienvenido. Bienvenido a los servidores. Espérate, que tonale. ¡Ay, qué rico! Qué rico. Lástima haber dicho lo que dije, porque eso no puede aparecer en la review. Tonale. No, 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 no. ¿Ranking FIFA o algo así o no? Oye, 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 oye. Espérate, espérate, espérate. Oye, ya, pero yo creo que es Allison, amigo. Yo creo que es Allison el problema. Tonale muy lindo y todo, pero Allison nos está dándolo golazo. Uy, de aquí. ¡Ay, qué lástima! Toma. Bueno, bien, 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 bien. De una. ¡Uy, qué golazo, chicos! ¿Cómo le pegó? Bien. Muy buen gol, viejo. ¡No me lo defiendas, hombre! Tómalo, para allá, para acá. Mentira. Ahí, el poto se te estira. Mentira de nuevo. Ahí, mentira. Cinco patas malas. Y pa' adentro. Y pa' adentro, chicos, bolaco. Y bueno, clip de apreciación también para el pelaco. Mira esa locura, viejo. Que se le mueven hasta los pelos del orto. Y con esa mirada, viejo. Uf. Qué locura. Mira eso. Uf. ¡Uy! ¡Oh, voy pa' adentro, mierda! Se la llevó bien ahí. Los rebotitos. Es que vean ese pelo, amigo. Estoy loco. Debería poner un apartado de pelacos. Pelaco del 1 al 10. 10 de 10. Muy buen físico. Buen físico. Buen físico, chicos. Muy bien. Muy bien. Me gustó ahí. Me gustó, me gustó, me gustó. Uy, amigo, no sé cómo fue. Pero qué cabezazo más espectacular, chicos. Le ganó, creo, que a Marquinhos o Militado. Militado, creo. Uf. Buen gol. Uy, pa' adentro. Pa' adentro, chicos. Como que los pases se quedan cortos. Ahí notáis que la conexión va mal. Bueno, bien definido. Espectacular, chicos. Horrible. Horrible a la vez. Jugué, creo que cuatro partidos. No, cinco partidos, algo así. O seis partidos. No, jugué más de seis partidos, chicos. Porque cuando le hice review, jugué como nueve partidos. Increíble, ¿ah? Ocho partidos. Ocho partidos jugué, sí. ¿O no? Sí, ocho partidos jugamos. De los ocho partidos, la mayoría me fue bien. Pero el último partido que jugué fue horrible. A cuatro meses. Fue una conexión de 60. Así que, bueno, tengo mis dudas. Igual yo creo que la conexión va a ser así. Va a ser como... No tan nefasto como cuando jugábamos en el otro server. Pero sí es verdad que tampoco te va a ir fluido todos los días y a toda hora. ¿Cierto? Aunque sea con cuatro meses. Pero bueno, al final volvieron, chicos. Lo bueno de esto es que... Van a haber horarios en donde vaya muy bien la conexión. Y va a ser así, pues. Ya con el otro servidor en todo horario casi iba horrible. Así que... Tenemos la esperanza de que también el crossplay, por ejemplo, lo pongan antes del FIFA 23. Más que nada para testeo, ¿cierto? Y que nos vaya bien la conexión. Ahí ya con eso sería, pero, un lujo. Un completo lujo. Bueno, chicos. Mañana, Player Picks. Abriendo ahí. Viendo qué podemos sacar. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo abrazo. Solo quiero. ¡Gracias!